Móviles, más cerca de ti, porque somos la estación que te da más, bendición, la radio que marca la diferencia, estamos a otro nivel, en alta resolución, digital audio, estación que da más, ht.com Radio Júbilo, les desea una feliz navidad, y un próspero año 2019, Radio Júbilo, el canal en gozo Hola que tal amigos, yo soy Daniel Moreno, y nuestra música la escuchas por Radio Júbilo, bendición Radio Júbilo presenta Vamos a proclamar el nombre de Jesucristo, aleluya Un placer compartir las bendiciones del Señor Lo que Dios nos está trayendo en este tiempo Quiero compartir una palabra, saludar a todos los que están en sintonía desde aquí, desde Radio Júbilo Y desearles también que la gracia de Dios y el fruto del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes, hoy y siempre Quiero que compartamos una palabra en las escrituras, en el libro de San Juan, capítulo 2 Quiero ir al versículo 15, donde dice Cuando hubieron comido Jesús Simón, hijo de Jonás, ¿me da más parte de esto? Le respondió, sí señor, tú sabes que te amo Él le dijo, apacienta mis corderos Volvió a decirle la segunda vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo Le dijo, pastorea mis ovejas Le dijo por tercera vez Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez ¿me amas? Y le respondió, señor, tú no sabes todo Tú sabes que te amo Jesús le dijo, apacienta mis ovejas Quiero compartir la enseñanza que Jesús quiso que el apóstol Pedro entendiera Jesús le preguntó al apóstol Pedro Y también nos pregunta a nosotros Que si nosotros le amamos La respuesta de Pedro las primeras dos veces fue que sí que él lo amaba Pero sin embargo Jesús le dijo, apacienta mis corderos Le habló de acción Muchas veces nosotros decimos que amamos a alguien Y a veces queremos que la gente nos ame Y que nos diga lo tanto que le amamos Y que nosotros también podamos decirle a las personas Lo mucho que le amamos Pero Dios necesita que nosotros demostremos ese amor más allá de las palabras El apóstol Juan en las últimas cartas Una, dos y tres Habla a la iglesia Y por la revelación del Espíritu recibe Lo que Dios quiere que nosotros entendamos Y él dice, hijitos míos, no améis de palabras sino de hechos Y en verdad, aquí vemos tres tipos de amor O sea, la gente puede amar de palabras Puede amar con hechos Pero también en verdad Dios quiere que nosotros entendamos Que la obra del Señor La obra del Señor más que palabras Tiene que ver con acción Con decisiones concretas Hay gente que necesita una palabra Pero la palabra debe ir acompañada de acción Debe ir acompañada de obras La palabra también en el libro de San Juan 1.14 Dios nos enseña también Dice que el Hijo se encarnó El Verbo se hizo carne Y vimos su gloria Gloria como la del unigénito del Padre Y estaba llena de gracia y verdad El Verbo se encarna Se hace visible Jesús estaba en su trono Él descendió desde su trono Y cuando Él desciende No solamente viene solamente con palabras Sino que Él viene lleno de gracia y de verdad La verdad es Él, su palabra Él quiere que nosotros tengamos la verdad Que nosotros demos la verdad Pero la verdad estaba llena de gracia La salvación es por gracia El fruto del Espíritu Lo recibimos por gracia Pero estaba llena de gracia Gracia significa favor Dios quiere que cuando nosotros vayamos a la gente Nuestras palabras estén cargadas Que más que un decir Nosotros también podamos Hacer aportes Sanidad Milagros Liberación Pero también si alguien necesita algo Que nosotros también pongamos de nuestra vida Pongamos ese granito de arena Como dijo Jesús al apóstol Pedro Le dijo Me amas Pedro Hoy Dios nos está diciendo A nosotros en este momento Usted que me esté escuchando No importa el lugar donde esté Me amas Dios le dice Me amas Me amas más que estos que están en la iglesia Tú me amas más que los que están en el mundo Me amas más que tu familia Me amas más que tus padres Me amas más que aquellos que están Ministrando, dirigiendo mi iglesia ¿Me amas? Y nosotros sinceramente le diríamos que sí La respuesta de Jesús es Apacienta mis corderos Ahora ¿Qué es apacentar? Los corderos son las ovejitas pequeñas Apacentar los corderos Quiere decir Que los lleve a comer alimento El pasto era el alimento La grama El pasto era el alimento de las ovejas Dios le dice por segunda vez Me amas Pedro más que esto Y él le dice Sí Yo te amo Y él le dijo Apacienta mis ovejas Él no estaba entendiendo Hasta la tercera vez Que Jesús le dijo Pedro Me amas más que esto Y ahí Pedro se entristeció Porque le preguntó tres veces Muchas veces el Señor no está hablando Vamos a la iglesia Estamos en la calle Estamos estudiando la Biblia Y no entendemos A muchos hombres de Dios Le ha pasado esto En el libro de Job Vemos que Job A pesar de que era un hombre Perfecto y recto Dice en el libro de Job En una de las declaraciones Que el Dios dice Que es aquí que el Altísimo pasará Y yo no le veré Pasará Y no le entenderé A veces leemos las escrituras Escuchamos mensajes Y nos llenamos Y vibramos Saltamos Y gritamos Y decimos Aleluya Y gloria a Dios Pero no entendemos Que el propósito de Dios Más que palabras Es una acción Que fue lo que él hizo Descendió Desde su trono de gloria Descendió Dejó su comodidad Dejó todo lo que tenía Y comenzó A repartirlo a la gente Comenzó a ir a la calle Comenzó a ir a las casas Donde la gente No quería ir Donde la gente Estaba tachado Por la sociedad Por la élite de la iglesia Y comenzó a darles El reino de Dios A decirle El reino de Dios Se ha acercado Pero no estaba vacío No estaba solamente Con palabras No estaba solamente Con palabras proféticas Estaba con una palabra Acompañada de acción El que necesitaba sanidad Recibía sanidad El que necesitaba liberación Recibía liberación El que necesitaba Un consejo Recibía un consejo Pero el que necesitaba Alimento Después de él Haber ministrado Como pasó En la alimentación De los cinco mil Que Jesús también Nos enseña El modus operandi Del reino En esta porción Dios nos enseña Que en el reino No es solamente Palabra No es solamente Administración No es solamente Liberar a la gente No es solamente Sanidad No También Hay que dar De lo que tenemos Es compartir Por eso Jesús Le dijo El que tiene dos túnicas Él es al que no tiene Las escrituras Y aprendemos Que Judas En su deseo De extraer De robar dinero De la bolsa Cuando la mujer Derramó El frasco De alabastro Él dice Pero porque esto No se vendió Para dárselo A los pobres O sea que Jesús Tenía Tesorero Y tenía Dinero En la tesorería Para ayudar A los pobres Para ayudar A la gente Que estaba necesitado En un momento Específico Cuando él Estaba en la Misión del reino Él tenía Suficientes recursos Más que palabras Él estaba cargado De gracia Y de verdad Más que palabras Él tenía también Regalos Él estaba cargado De la potencia De Dios Y vemos que La palabra del Señor Dice en el libro De San Juan Capítulo 1 Versículo 16 Dice Porque de su plenitud Tomamos todos Y gracia sobre gracia O sea la palabra Preventud Significa lo completo Lo excesivo Abundancia excesiva De Dios De ahí Nosotros tenemos ¿Para qué? Para darle a la gente Más que palabras Una palabra de bendición Una palabra de confrontación Una palabra de consuelo Una palabra de consuelo Una palabra profética Una palabra que Que redunda En nuestra generación Una palabra Que contagia A nuestra generación Pero una palabra Aleluya Que vaya cargada También de obras Dignas de arrepentimiento En este tiempo Donde hay una avalancha De mucha gente Dando palabras Pero palabras huecas El ministerio profético El ministerio de Jesús Que fue más profeta Que todos los profetas Estaba cargado No solamente de palabras Sino también De obras dignas De arrepentimiento La gente que necesitaba Una túnica Ellos tenían Si tenían dos Que partían Que ellos tenían Nos enseñó El modus operandis Del reino Más que pedir Estar Porque de su plenitud Tomamos todos Regalos Sobre regalos Tenemos que entender Tenemos que entender esto Hermano Tenemos que entender esto Si vemos a alguien Como dice la palabra Si tú ves a tu hermano Padecer necesidad No le digas Vete y vuelve Y mañana te daré Cuando tienes contigo Que darle Dios nos está diseñando Que aún mañana Es tarde Si lo necesita A hoy Y el apóstol Sanbrien Santiago Habla El pastor Santiago Nos habla Por la revelación Del espíritu Y dice Que si vemos A un hermano Que tiene necesidad Del pan diario Y le decimos Saciados Y calentados Eso no es amor La religión De tal es vana Tenemos que ayudar A nuestros hermanos Tenemos que Acompañar Nuestra palabra Nuestra unción Nuestra profecía Nuestro ministerio Tiene que estar Acompañado También Con las señales Visibles Y tangibles Y ayudar Al necesitado Porque el amor No es solamente Palabra Por eso Jesús le pregunta Y aquí está La enseñanza Clara y clara Jesús le pregunta Pedro Me amas Y Pedro Inmediatamente Le dijo que sí Nosotros podemos salir Y hacer una encuesta Por las iglesias Y por las calles ¿Usted ama a Jesús? Sí ¿Usted ama a Jesús? Sí Lo dirá el joven Lo dirá el anciano Lo dirá el ministro Lo dirá el pastor El apóstol Todos dirían que sí Ahora Jesús Lo que nos dice a nosotros Es Me amas Apacienta a mis corderos ¿Qué es apacentar? Darle comida Apacienta a mis ovejas ¿Qué es apacentar? Darle alimento a las ovejas ¿Qué es apacentar? Apacienta Mis rebaños O sea Que más que palabra Le demos alimento Él le estaba diciendo Que sí Pero Jesús quería Un accionar Más que palabra Por eso Jesús Se hizo carne Él estaba invisible En su trono de gloria Disfrutando de todas las cosas A la diestra del Padre Pero Él dijo Vamos allá Ellos necesitan salvación Ellos necesitan ver mi reino Ellos necesitan Entrar en mi reino Yo los hice Los creé Y yo quiero ahora Restaurar Sus vidas Yo quiero ahora Mostrarme a ellos Que ellos me toquen Que ellos me escuchen Que ellos vean La misericordia Y el amor Aleluya A través de un sacrificio Tangible Y visible Yo como cordero Voy a ir al matadero Como cordero Voy a ir a la cruz Y voy a dar mi vida Por ellos Voy a entrar Aleluya En sufrimiento Por ellos Les voy a dar vida Pero antes de que suceda eso Les voy a enseñar El modus correcto Del reino No es un reino vaciado No es un reino quebrado No es un reino Que va a buscar Y a saciar Y a saquear Las arcas de la iglesia Es un reino Que va a dar Es un reino Que administra La plenitud de Dios Y va a darte a la gente Va a darle consuelo Va a darle esperanza Va a darle perdón Va a darle salvación Pero también De lo que tiene Yo no tengo plata Ni oro Si no tengo plata Ni oro De lo que tengo Te doy Algo tengo que tener Algo Dios me ha dado Y como es de la plenitud De Dios Que tomamos todo De lo completo De la abundancia Excesiva de Dios Tenemos que tener algo Más que palabras Mucha gente está muriendo Mucha gente quiere ver a Dios Pero la gente solamente Le habla de la verdad Y la verdad Está cargada de regalos Está cargada de gracia Y verdad De favor Aleluya No de condenación No de censura La palabra de Dios El ministerio del reino De Jesús Está cargado Aleluya De obras Más que palabras Así que hermano Hermana Que me estás escuchando Si tienes un ministerio Si Dios te ha llamado Si quieres impulsionar En el ministerio Oye Tienes que llevar Más que palabras Tienes que tener Tu palabra Tienes que estar cargada De gracia Y también de verdad Tienes que estar cargada De lo que Jesús Le dijo a Pedro Oye Si tienes amor Si tienes que tener amor Pero el amor Va acompañado De acciones Necesitamos Entender esto Y a veces Dios nos está hablando Y nos pasa como Job Es aquí que el altísimo Está pasando Me está hablando Y yo no lo entiendo Pasará Y no lo entenderé Pasará Y yo no le veré Dios nos habla A través De diversas formas A través de su palabra Y no tenemos La revelación Porque muchas veces No tenemos ni siquiera Tiempo para detenernos Pero en este día Dios te dice Detente Oye Tú que dices Que me amas Tú que dices Que tú Eres un siervo Mío Una sierva mía Que tú Estás llamado Yo quiero que tú Des un poquito más Que camines Una milla extra De lo que estás haciendo Quizás estás diciendo Que yo Aleluya Estoy haciendo cosas Hay gente que dice Que está haciendo Pero oye Lo que nosotros hacemos Tiene que estar acompañado De amor La obra que nosotros damos Tiene que estar Acompañada de amor Por eso el apóstol Pablo Después que fue derramado El Espíritu Santo En la iglesia De los Corintos Viene Pablo Por el Espíritu Porque vio que había Un desorden Estaban embuidos Estaban ahí Complacidos Con el ministerio